Música Hola, buenos días. Estamos aquí en el Museo del Traje rodando el desfile de nuestra colección de la Paris Fashion Week y estamos aquí con Leonor, que no podemos tener mejor invitada y presencia. A mí, Oteiza, me encanta la ropa que hace, pero es ropa de hombre. Pero a mí me da igual, esto es como cuando escribes una canción que tú crees que es alegre y el que la está escuchando le sirve para llorar. Pues esto igual, tú te creerás que estás haciendo ropa de hombre, me da igual, yo me la pienso poner. Nos hemos querido enfocar en hombre porque al final el hombre tiene muchas menos opciones y queríamos hacer un desarrollo y llevar a la vanguardia y ofrecerle unas posibilidades que pensábamos, que sobre todo en la moda de vestir, que venimos también de Sastrería, pues eran más limitadas y entonces queríamos enfocarnos en hombre, pero al final como la mujer siempre ha estado ahí, pues al final el camino, que de hecho esta colección que ahora hablaba Paul se llama El Caminante, entonces en ese camino naturalmente apareció a la mujer y no hemos hecho piezas específicas para mujer, sino que es la misma colección que vestimos para los hombres, la vestimos para las mujeres. El discurso es el discurso de la belleza y del equilibrio y de las formas, y de las geometrías y entonces en ese discurso no hay género y eso es lo bonito, dejar libre y fluir y que al final se vierta en las prendas esa energía y esa sensación. El Caminante, al final el mensaje es que correr es el olvido y caminar es la memoria y la memoria siempre ha estado Oteiza, Oteiza se trabaja desde la tradición a la vanguardia, no podemos esperar crear, o por lo menos nosotros, sin tener esa raíz y sin tener esa cultura y lo que hemos nacido y lo que hemos vivido. El otro día hablando con Leonor, que no se lo he dicho, me sorprendió muchísimo que me dijera que tenía familia en Sepúlveda y yo creo que es un reflejo también de su trabajo, Leonor, visto desde mi perspectiva absolutamente, esa capacidad que tiene de vertir en sus canciones y en sus películas toda esa raíz que tenemos tan amplia y tan universal, con Oteiza hemos tratado de seguir también esos pasos. Es que al final nos unen muchas cosas, claro, además de que nos ha unido el barrio, que es muy español eso, menudo es mi barrio, nos une la cultura y siempre nos ha gustado mucho el honor que está muy ligada a la cultura, siempre queremos esa base histórica, ese mensaje, que esa moda tenga un peso y realmente cada pisada que se dé en ese camino sea una pisada que tenga fundamento y que tenga un cimiento cultural, un patrimonio cultural, que eso también es una parte muy importante del camino y creo que es una parte que tiene que vertebrar la moda y que poco a poco estamos consiguiendo que así sea. Sí que un poco por los tiempos que corren y tal, pues estamos girando un poco hacia prendas más inspiracionales, más fáciles, pero combinadas con la vanguardia y con las hechuras más sartoriales de Oteiza, que creemos que es un mix interesante y que es bastante fresco y que de momento no se ve mucho. Entonces, a ver qué tal funciona, a ver si os gusta. Es muy divertido, es lo más raro que he hecho en mi vida, pero también están contando un cuento, luego la ropa la bajas a la calle y la bajas a su tienda preciosa de Piamonte y mira la chaqueta, es que es tan bonita la ropa que haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.